¿Qué consejos le das a alguien de una junta de condominios que no maneja tanta información como tú? Que no se sabe todas estas siglas, que no conoce todas estas opciones que hay en el mercado. Cuando llega un instalador, cuando llega alguien, nosotros lo localizamos, no sé, en las páginas amarillas, en Mercado Libre, en Apetoy. Mira, yo le puedo ofrecer a usted, le voy a instalar las cámaras y esto es así, ¿en qué me debo fijar? ¿Cuáles son los parámetros de calidad? ¿Dónde puede estar un alerta en que yo diga, no, esto es una empresa de maletín, este señor no sabe lo que me está diciendo o me está poniendo un precio excesivo por los equipos que está instalando? Danos consejos, ¿de qué debemos estar pendientes en un condominio? Bueno, inicialmente lo ideal es conocer, o sea, no estoy diciendo que tenga que conocer 100% sobre el área, porque de verdad que es bastante extenso, yo tengo 11 años en esta área y aún sigo aprendiendo todos los días, hay algo nuevo que aprender porque es tecnología y la tecnología avanza a diario. ¿Qué podemos hacer? Lo ideal, contactar a una empresa, o sea, no un, como me mencionas, un técnico de maletín que llegó, cayó de paracaídas y ya, ¿por qué? Alguien con una empresa nos puede dar un aval, nos puede dar una garantía, nos puede decir, mira, esta es mi empresa, a través de esta empresa yo te voy a hacer la instalación, yo estoy ubicado en X lugar y puedo responderte a que llegue una persona de maletín y mira, sí, yo hago instalaciones, entonces el día de mañana van, compran las cámaras, se las instalan, pueden instalar, ¿qué pasa con esta clase de personas? Pueden instalar o pueden hacer un trabajo muy bueno, como pueden hacer un trabajo para salir del paso, yo instalé las cámaras y listo, compré un cable X de cualquier calidad, o sea, no se van a productos buenos, la idea es que instalen cámaras que sean las de su necesidad, porque también me han llegado casos de que les instalan cámaras muy robustas, simplemente para ellos tener una mayor ganancia, el instalador, entonces no es lo que necesitan. Es una cámara que está sobreindicada. Totalmente, o sea, se necesita una camarita, no para nada, se necesita una camarita plástica, un adomito plástica, la más sencilla, porque nada más quiero ver el ascensor, por dar un ejemplo, entonces le instalan una cámara con infrarrojos y con cualquier cantidad de características que no lo ameritan, entonces lo ideal es irse con un instalador que tenga una empresa, o por lo menos que sea alguien conocido o recomendado por lo menos por una persona que tenga conocimiento en el área. Sí, yo diría pedirle a él referencias, o sea, y tres o cuatro de sus clientes más recientes, y también pedirle dónde compran, dónde adquieren los equipos, porque si él me dice, yo trabajo con estas marcas y yo le compro a Security Solutions, o una empresa de la competencia de ustedes aquí, y yo como condominio puedo llamar y puedo chequear lo que él me está colocando en el presupuesto. Sin problema alguno.